La verdad es un honor que nuestra administración conmemorar el 134 aniversario de este municipio tan próspero como es Martínez de la Torre. Nos ha correspondido a nosotros una administración en la que en los tres años, ya casi tres años, hemos trabajado y hemos estado cumpliendo nueve de los diez puntos, de los diez compromisos que hicimos al asumir esta administración. Y hoy en el 134 aniversario que iniciamos en la mañana con una ofrenda en el monumento de Rafael Martínez de la Torre, después con la visita del señor gobernador, la entrega de reconocimientos y la medalla de Rafael Martínez de la Torre a martinenses que han aportado algo en la historia de nuestro municipio, la verdad es un gran honor. Y un gran honor también contar con el respaldo del señor gobernador Flavino Ríos Alvarado, que vino a nuestra sesión de cabildo pública, que se hizo, que pocas veces se hace, y nosotros lo hemos hecho para premiar, para reconocer a los martinenses distinguidos. Y después, con esta entrega que ustedes están viendo de 811 becas a niños con buen promedio en las escuelas. Es una manera de celebrar nuestro aniversario, de celebrar a Martínez de la Torre, como repito, a este municipio reconocido internacionalmente, y nosotros tenemos que aquí en casa reconocer a todos los martinenses, que son los que ponen en alto el nombre del municipio. Definitivamente el progreso de una región, de un municipio, de un estado, de un país, es con la colaboración de la sociedad civil y de gobierno. Nosotros no nos apartamos de los problemas que existen en el municipio, pero lo queremos hacer juntos, junto con la sociedad civil, junto con las asociaciones civiles, junto con toda la gente que compone este gran municipio. Ayer lo vimos con una reunión con los doctores, hoy lo vimos con un mensaje que dio el maestro Polo, que es el que recibió la medalla Rafael Martínez de la Torre, donde lo menciona lo que tú acabas de decir, que para ser un mejor país necesitamos la colaboración de todos y cada uno de nosotros. Y el mejor ejemplo empieza en casa. Y hoy por eso estamos reconociendo a los niños que llevan un mejor promedio en las escuelas. Y como lo dije anteriormente en mi discurso, hoy se sacan nueves y diez en la escuela, queremos que se saquen nueves y diez también cuando ya se integra la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!